Buenos días, jóvenes. La clase de hoy es susceptibilidad magnética. ¿Qué es la susceptibilidad magnética? Es un parámetro del paramagnetismo que nos permite saber el grado de, valga la redundancia, magnetismo de un átomo. ¿Y cómo se mide esto? A través del número de orbitales semillenos. Entonces, la susceptibilidad magnética se mide a través de K, que es el número de orbitales semillenos. ¿Ok? Y la formulita es esta, ¿no? Raíz cuadrada de K por K más 2, ¿no? ¿Cierto? A ver, acá tengo un ejemplito. Tengo el fósforo. ¿Sí? Hago su configuración electrónica, me hago un 10, 3S2, ¿ok? Acá está 3P, 3S2, 3P1, 3P2, 3P3. ¿Ok? Sería 3S2, 3P3, ¿cierto? Entonces lleno los orbitales, acuérdate que P tiene 3 orbitales llenos los 3 electrones, 1, 2 y 3. ¿Cuántos orbitales semillenos tiene? 3. Acuérdate, semillenos, desapareados o paramagnéticos. ¿Ok? Listo. Tiene 3 orbitales semillenos. Entonces, ¿cuánto es K? K es el número de semillenos. ¿Cuánto es K? 3. Entonces, simplemente reemplazo acá, ¿sí? Raíz cuadrada de 3, entre paréntesis, 3 más 2. ¿Sí? 3 por 3 es 9. 3 más... Multiplica, ¿cierto, no? 3 por 3 es 9 y 3 por 2 es 6. 9 más 6, 15. Raíz cuadrada de 15. Ahí termina. ¿Sí? A ver, pasamos a los primeros ejercicios. 3. Determina la susceptibilidad magnética del nitrógeno. Primero hago mi configuración electrónica. ¿Sí? 1S2, 2S2, 2P3. 7. Número atómico 7. Evidentemente, todo. Siempre el asunto del paramagnetismo o los orbitales semillenos va a estar en el último electrón. ¿Sí? En el último. Evidentemente porque es el último que se llena. ¿Ok? Entonces acá tengo P3. Yo tengo que saber que P acepta 6 electrones como máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos cuántos orbitales tiene P? Tiene 3 orbitales. Y llenamos los electrones. P vale 1, ¿cierto? Menos 1, 0 más 1. Llenamos los 3 orbitales. 1, 2, 3. Solamente con los electrones que tenga. ¿Cuántos orbitales semillenos tengo? 3, ¿cierto? Entonces K es igual a 3. Y mi formulita, ¿no? El parámetro de la susceptibilidad magnética es este. ¿Sí? Reemplazo K. Entonces K sería, ¿sí? 3 acá, ¿cierto? 3 por 3 es más 2. ¿Sí? Ya sabes, ¿no? 3 por 3 es 9. 3 por 2 es 6. 9 más 6 es 15. Entonces la respuesta sería 15. Raíz de 15. Determina los átomos diamagnéticos. Los átomos diamagnéticos son aquellos que no hay orbitales semillenos. No hay orbitales semillenos. Tienen que estar todos los subniveles, tienen que estar llenos. Empezamos. Empezamos con el primero. ¿Sí? Argón, 4S2, 3D5. ¿Sí? Sobre 25. ¿Verdad? ¿Cuántos electrones perdió? 7. Pierde 7. Primero se va el 4S. Ok. Y después te va el 4S2. Van 2. Y 3D5. Se van todos estos. Se van todos estos. Mira, se van los 7. ¿Y qué me va a quedar? Neón 10, 3S2, 3D6. 18 electrones, ¿cierto? 25 menos 7, 18. Ok. Todos están llenos. Cuando se fueron estos electrones, todos están llenos. P tiene 6 electrones. Yo tengo uno, ¿eh? El hierro 26. ¿Sí? Hago mi configuración electrónica. 4S2, 3D6. D6 se llena con 10 electrones. Acá hay paramagnetismo. No todos están llenos. ¿Sí? Pero me está pidiendo los diamagnéticos, que todos estén llenos. Vanadio 23. 18 argón, 4S2, 3D3. ¿Sí? Acá también hay paramagnetismo. Tiene que haber D10 para que estén llenos. Acá el cloro. Mira acá. 17 menos 1, ¿cierto? Ha perdido, ha ganado, perdón, un electron. 17 más 1. 18. 3S2, 3P6. Todos están llenos. ¿Cuáles son los diamagnéticos? Este de acá, el 1 y el 4. ¿Ok? 1 y 4. Determina el elemento menos paramagnético. El menos paramagnético. Igual, ¿no? Otra vez. Hago la configuración electrónica de cada uno de ellos. Como 24. 18 argón, 4S1, 3D5. Acuérdate que acá acababa en 4, le va... El S le presta un electrón, ¿cierto? Acá tengo 24. ¿Sí? El menos paramagnético. Quiere decir el que tenga menos... Perdón. El que tenga menos electrones semillenos. ¿Cuántos electrones semillenos tendrá acá? Mira, D a Z10, ¿ah? Pero este solamente tiene 5. Vamos por partes, ¿ya? Entonces, hacemos el cambio sobre 21. Argón 18, 20, 21. ¿Cierto? Ahora el titanio. Titanio, 18 argón. 4S2, 3D2, 22. Y el vanadio, ¿no? 4S2, 3D3, 18, 20, 23. Ahora vemos acá, como hace un rato. ¿Sí? D. El último. En este caso va a haber una... Si te das cuenta, S se llena con 2. Acá ya tengo un orbital semilleno. Pero vamos con D, ¿ah? Con D. Llenamos los 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 semillenos. Y más este S1, que es otro. Voy a tener 6 orbitales semillenos. ¿Sí? Hasta ahora su paranganetismo entre comillas es 6, ¿no? Vamos a ver qué viene. D1, mira. D a Z10 tiene 5 orbitales. Todos son D, ¿ah? No te da problema. 1. ¿Ok? Ese está lleno, no hay problema. O sea, su paranganetismo es igual a 1. Porque solamente 1 orbital es semilleno. Los demás están masivos. Igual acá se asume, ¿no? De 2, 1, 2. ¿Cuántos? 2. Acá de 3. 2, 3. ¿Sí? Entonces 3. ¿Cuál es el menos paramagnético? El que tiene menos orbitales semillenos. Este, ¿cierto? 1. ¿Cuál sería? El escándalo. ¿Ok? No está complicado, chicos, ¿eh? Uy, me mandé. A ver, determina la susceptibilidad magnética para el cloro. Si su Z es igual a 17. El cloro, número atómico, 17. Hago la configuración. 10 neón, 3C2, 3C5, 17. Evidentemente P no se ha llenado porque P se llena con 6. ¿Ok? Entonces hago mi, ¿cuántos orbitales llenos o semillenos tengo? En este caso, si me vi de la susceptibilidad magnética, me está pidiendo cuántos semillenos hay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 electrones. ¿Cuántos semillenos hay? 1. Entonces según K es igual a 1 porque hay 1, un solo semilleno, ¿cierto? Entonces, el parámetro de la susceptibilidad magnética es este. Reemplazo K, K vale 1. ¿Ok? 1 por 1 más 2. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 2 más 1, 3. Entonces, U sub M va a ser igual a 3. ¿Cierto? Raíz cuadrada de 3. Raíz de 3. ¿Ok? Escribe verdadero o falso para las proposiciones. A ver, isoelectrónico. ¿Te acuerdas? Isoelectrónico son aquellos electrones o aquellos átomos cuyos son aquellos átomos, dos átomos que tienen, átomos diferentes que tienen igual número de electrones. 16 menos 2 o más 2. Más 2, ¿cierto? 16 más 2, acuérdate. Menos 2 quiere decir que está ganando electrones. 16 más 2, 18. 15 más 3, 18. Som isoelectrónico. Verdadero. El titanio. Tiene dos orbitales semillanos. Tengo que hacer mi configuración electrónica, ¿cierto? Pero, ¿cuántos electrones tiene? Va a perder 2, ¿ah? Va a tener 20 electrones. Acuérdate. Titanio, argón 18. Acá debería ir, entre comillas, ¿no? 4S2 y 3D2. Acuérdate que se va el nivel mayor. Se va ahí 4S2 y me da cada 3D2, ¿cierto? 18 y 2, 20. 22 menos 2, 20. ¿Tiene orbitales semillenos? Tiene todos sus orbitales semillenos. Todos, ¿no, cierto? Solamente 12 semillenos. Falso. Para que sean todos sus orbitales semillenos, tendría que ser de 5. ¿Ok? El ion, el nitrógeno, este nitrógeno que ha ganado 3 electrones, es diamagnético. A ver. Pero si tú tienes el ojo, a ver, 7 más 3, 10. Sobre 10, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6. Todos están llenos. Es diamagnético. Sí, es diamagnético. ¿Ok? Verdadero, falso, verdadero. Realiza... Uy, también me olvidé sacar de ahí. Bueno. Realiza la configuración electrónica para el hierro 26. ¿Qué pasó al hierro acá? Perdió dos electrones, ¿cierto? Determina si es diamagnético o paramagnético. Acuérdate, diamagnético no tiene que tener electrones semillenos. Para magnético, obviamente, tiene que tener electrones semillenos. E indica los orbitales llenos y semillenos. Hacemos la configuración electrónica. ¿Sí? 1S2, 2S2, 3P6, 4S2, 3P6. Profesor, se equivocó. Acaba 4S2 y después 3D6. Mira. Perdió dos electrones. Acuérdate. 26 menos 2, 24. ¿Cierto? 10, 12, 18, más 6, 24. Acuérdate que se va el nivel mayor. Bueno, esta es la verdadera configuración electrónica para este átomo. ¿Ok? Listo. A ver. Todos. Acuérdate, siempre el último. Tienes que poner el ojo en el último. Obviamente, después de haber hecho bien tu configuración electrónica. Hasta P6 está lleno. 3D6 no, ¿cierto? 3D se llena con 10 electrones. Entonces, evidentemente, es paramagnético. Es paramagnético, 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 deshecha, perdón. Entonces, 6 llenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? ¿Cuántos paramagnéticos, cuántos orbitales semillenos tiene? 1, 2, 3, 4. 4. Buscas, buscas 4, 4, 4. Pero te dice orbitales llenos también. Fácil, pues no. Mira. S tiene un orbital. S tiene un orbital nomás. 1, 2, 3. 3 orbitales llenos. P tiene 3 orbitales. ¿Cierto? 3 orbitales. 3 y 3, 6. Más 3, 9. Y acá hay otro, mira. 10. Entonces, sería 10 y 4. ¿Ok? Acá tenemos un átomo que su número de masa es 80, su número atómico es X, su número de neutrones es X más 10 y su carga iónica es menos 1. Entonces, tengo que hallar, evidentemente, cuánto vale X. Acuérdate, X más X, más X más 10 es igual a 80. ¿Ok? Entonces, esto es, ¿no? Acuérdate que Z más N es igual a 80. X más X, 2X más 10 es igual a 80. 2X, 10 pasa a restar a 80, 70, ¿cierto? Esto pasa a dividir, X es igual a 35. Entonces, número atómico es igual a 35. Hago mi configuración electrónica, ¿sí? Pero, ¿por qué? Mira, 18, 20, 30, 36. Si es 35, pero usted, ¿qué pasó? Ganó un electrón. Sería 30 y 36. Entonces, 20, 30, 36. Hasta ahí estoy. Ahora voy a responder a las palabras. Es paramagnético. Hay orbitales semillenos. Todos están llenos, ¿cierto? Evidentemente todos. Falso. ¿Es diamagnético? Sí, pues no. Porque todos están llenos. No hay orbitales semillenos. ¿Verdad? ¿La susceptibilidad magnética es raíz de 3? No. Para que haya, la susceptibilidad magnética tiene que haber orbitales semillenos. Si todos están llenos. Falso. ¿Ok? Y ahora sí, para terminar. Un elemento presenta la siguiente terminación en su configuración electrónica. Acá tienes 3S2 y 3P2. Escribe verdadero o falso según las proposiciones. ¿La configuración electrónica es incorrecta? No. Lo que sigue, ¿no? 3S2, 3P2. No hay problema. Es verdadero. O sea, ¿es incorrecto? No, pues no. Es verdadero. Entonces, por eso la afirmación es falsa. ¿Sí? El átomo es diamagnético. Para que sea diamagnético, todos los orbitales tienen que estar llenos. Tendría que haber 3P6. 6 orbitales. 6 electrones acá. Solamente hay 2. Ahí es paramagnético. ¿Cuál es? ¿Presenta 4 electrones de valencia? Acuérdate. Los electrones de valencia son los electrones de nivel mayor. Evidentemente, este es el nivel mayor. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos electrones tiene 4? Verdadero. banos. ¿Presenta 4? ¿Presenta 5? ¿Qué pasa ahí? Gracias por ver el video.